¡Esto es lo demás! ¡No es melodía, es pateo! Estos son los jóvenes que somos tildados De negros, de delincuentes, de terroristas urbanos Con esta alegría, con esta capacidad de compartir y convivir entre todos Hoy estamos todos presentes en esto que es la sexta marcha de la borra Gracias a todos por acompañarnos, por reivindicar nuestra lucha Hoy y siempre vamos a seguir marchando Hoy pidiendo el esclarecimiento de la causa de Braña Palomeja en la falda Hoy pidiendo por el compañero Facundo Rivera Alegre Hoy también pidiendo porque se reconozca el trabajo sexual de los compañeros de Amar Porque el trabajo sexual no es igual a trata de personas Decimos basta de perseguir a los jóvenes Decimos basta de perseguir a los compañeros de Amar Decimos basta a esta sociedad de perseguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!